Durante todo el año se ha demostrado que es un campeonato muy parejo donde Nacional arrancó muy bien y bueno, nosotros también habíamos arrancado bien pero dejamos algunos puntos por el camino y bueno, siempre cuando vas en desventaja en la anual cuando arrancamos el campeonato es obvio que la meta de Peñarol era poder descontar puntos en lo que era la anual yo creo que vos mirando el campeonato se ve que es un mano a mano entre los grandes más allá de que hay equipos que también van a estar peleando la posibilidad de ir a las copas pero estando en Peñarol siempre tenés la obligación y la presión de ganar Te voy a hablar con el Cacé que es la típica de paso a paso, vamos a ir partido a partido pero uno como hincha y como jugador el clásico lo ves siempre de reojo y siempre estás apuntando y cuándo viene, qué fecha es ya sabes todo mirás al rival creo que estamos los dos bien y va a ser un clásico muy lindo creo más allá de que todavía falte para ese partido pero es algo que siempre está latente y va a ser un clásico que no creucha y va a ser un clásico que families iambino